Buenos días, buenos días, buenos días televidentes de Hable como habla Televisión Digital. Estamos completamente en vivo desde la frontera Tecum-Humán entre Guatemala y México. Este es el ambiente que se vive en estos momentos donde cualquier cantidad de emigrantes han llegado acá, a la frontera. Van en una caravana buscando una vida mejor. Van hacia Estados Unidos. Aquí están haciendo fila un grupo, te voy a decir que un grupo muy educado, muy tranquilo. Se están esperando que les den un ticket, el cual lo van a presentar, entiendo, en la frontera con México para luego hacer algún trámite allá. Allá, donde está el portón, allá, donde están al menos unos 500 efectivos militares mexicanos. Mire cómo se ve en estos momentos esta gente. Vamos a platicar con la gente. ¿De dónde viene, hermano? De Villanueva, Dos Caminos, San Pedro Sula. ¿Qué le han dicho acá? Bueno, para entrar a Guatemala tuvimos que pedir este papel para no tener problemas con emigración, digamos, con los retenes. Y nosotros nuevamente aquí en la aduana de la frontera de México, entonces, de Guatemala con México. Y entonces, lo que ocupamos, lo que necesitan es llenar unos papeles para así no tener problemas y para allá también. Entonces, eso es lo que esperamos, que nos den esa pasada y que Dios nos ayude y nos guarde en ese camino. ¿Ustedes esperan pasar de México luego a Estados Unidos? Estados Unidos. Ese es el sueño en el nombre de Dios que tenemos, ¿verdad? Por la crisis en el país, ¿verdad? La delincuencia, tanto como la corrupción también. ¿Y aquí qué le dicen aquí en inmigración, aquí en Guatemala? Pues, ahorita, solo nos pidieron que hiciéramos una orden en una fila, a modo que, o sea, no como los demás que pasaron de un solo, ¿verdad? Sino que hagamos una orden, una fila, para poder tomar los papeles, ¿verdad? La otra gente se fue abruptamente y va. La verdad, porque ellos se fueron arrebatadamente, ellos no esperaban de que los ordenaran, sino que ellos se fueron así nada más. Nosotros sí estamos aquí educadamente, con disciplina, haciendo esta fila. Muchas gracias. ¿Viene de Villanueva? De Villanueva. Walter Pérez. Mándale un saludo a su familia que lo está viendo en vivo en este momento en HCH. Este, un saludo para mi mamá, para mi compañero en mi casa, este, y estoy bien, yo estoy bien, la realidad. Gracias a Dios no me ha pasado nada, todo ya está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí está un amigo de Concepción Norte, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Esperando pasar a Estados Unidos? Así es, primeramente Dios. ¿Es cualquier cantidad de gente la gente de acá? No, es cualquier multitud de gente, compa. ¿Y de cuánto? No, siete mil a ocho mil personas, por lo menos, aproximadamente. Ok, muchas gracias. Sigo acá, en esta cobertura especial de HCH, acompañando a los hermanos hondureños. Estos hondureños que quieren, pues... Bueno, gracias a nuestro compañero Ángel David Muñoz. Es triste ver a nuestros compatriotas, los que están sufriendo. Y bueno, van con una esperanza que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Y sobre todo, pues, que Dios abra puertas para ellos en ese lugar. Cada quien sabe por qué se va. Y la esperanza que tiene de poder ayudar a su familia, de poder salir adelante. Esa como ha puesto nuestro editor ahí, amarga y cruda realidad, Lucía. Y definitivamente, licenciada Patricia, esto es lamentable. Y es la verdadera realidad que se vive en este país. Y los hondureños tienen que migrar hacia los Estados Unidos.